¡Suscríbete! El FBI pronto se unió al operativo esperando que una respuesta rápida aumentara las posibilidades de hallar a la joven con vida. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie a gran escala. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI El 2 de julio de 1994, una joven de 12 años fue raptada al norte de California. Con mucha experiencia, el FBI aprendió lo más difícil, actuar rápido, buscar más allá y recultar voluntarios. Pero las horas transcurrían y las probabilidades de recuperar a la víctima con vida eran escasas. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Agentes y policías tuvieron que buscar en todas partes para hallar a la chica lo más pronto posible. Cada segundo cuenta. La pequeña ciudad de Loday en California está en el corazón del llamado Estado Dorado, justo al sur de Sacramento. Está rodeada por algunas de las fincas más ricas del mundo, huertos y viñas famosas. La mayoría de sus habitantes disfrutan la tranquilidad del Loday y la baja tasa de delitos en comparación con las grandes ciudades. El sábado 2 de julio de 1994, tres de sus residentes más jóvenes descansaban mirando la televisión. Una chica de 16 años cuidaba a su hermanita y su amiga. Los padres de las niñas estaban lejos en Michigan, donde pasarían las fiestas del 4 de julio. A las 4 de la tarde, un visitante se detuvo. Un sujeto sin camisa, cubierto de tatuajes, preguntaba por la casa, la cual estaba en venta. Preguntó si podía pasar y revisar el lugar. Sí, bueno, puede eso. La adolescente le dijo que llamara a la gente de Bienes Raíces y pidiera una cita, mientras sus padres regresaban en un par de días. El sujeto afirmó que no tenía un bolígrafo y preguntó si podía pasar para anotar. La chica le negó la entrada y se ofreció a escribirlo en lugar de él. En una libreta de su padre, la joven anotó al número de la gente de Bienes Raíces. Ella se lo entregó al desconocido, quien se marchó con renuencia. ¡No, vamos! Hola, me gustaría hacer un pedido. Mientras se acercaba la hora de cenar, la hermana mayor llamó para ordenar una pizza. Gracias, adiós. El sitio de comida más cerca estaba a 10 minutos. ¡Chicas! Recogeré la pizza. Las chicas no querían dejar su película, entonces la joven resolvió dejarlas en casa. Solo estaría fuera 20 minutos. Dejar a las niñas solas en corto tiempo no parecía demasiado riesgo. Al poco tiempo de marcharse, el timbre sonó de nuevo. Tal vez tu hermano olvidó las llaves. La hermana menor fue a responder. Hola, estuve aquí hace poco y hablé con una chica. El sujeto sin camisa había vuelto. Quería saber si podían prestarme una guía telefónica. La pequeña buscó una guía telefónica en la cocina. Más tarde, la hermana mayor regresó con la pizza. Llamó a las jovencitas, pero ninguna respondió. Llegó la pizza. Con un cuchillo a su garganta, el sujeto sin camisa la atacó. ¡Auxilio! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Forzó a la adolescente a subir a su habitación donde estaban las otras jovencitas atadas en la cama. Al igual que a las otras, le aseguró sus manos y pies. Ninguna sabía qué ocurriría. Temblando, la amiga de Katie sintió al intruso tirar de un nudo desde sus tobillos. Entonces la sacó de la habitación. En una segunda habitación, el sujeto lanzó a la joven víctima hacia la cama, amenazando con matarlas si ella gritaba. Ató sus pies otra vez. Ni una palabra. Luego dejó la habitación. Mientras tanto, la jovencita trató de desatarse como pudo. ¡Cállate! Para ellas, la situación parecía desesperante. Tras varios momentos agotadores, la amiga de Katie encontró cómo liberar sus manos. Pero las ataduras de sus piernas la hacen tropezar mientras intenta ponerse de pie. Escuchó pasos y lamentos de su amiga provenientes del pasillo. La chica se deslizó dentro de un armario. Llevándola a la fuerza, el sujeto irrumpió en la habitación. Arriba, arriba. Arriba. No logró ver a la chica escondida en el armario. No tenía idea a dónde pudo meterse. Sin oír más movimientos, la amiga de Katie se arriesga y deja su escondite. El intruso quizás piensa que escapó y llamará a la policía. Vamos afuera. Vamos. ¡Véntete ya! ¡Véntete ya! Como perdió el control de una de sus rehenes, el sujeto decide enfocarse en una sola. El secuestrador la obligó a entrar al auto y salir de allí. La joven que se ocultaba en el armario encontró a la hermana mayor en la siguiente habitación y la desamarró. La adolescente llamó al 911 y reportó que un hombre tatuado secuestró a su hermana, llevándose su auto deportivo rojo. Se la llevó. No sabemos dónde está. La información fue transmitida a los oficiales de Loday. Una respuesta rápida era esencial ya que las posibilidades de encontrar a un menor secuestrado con vida disminuyen tras las primeras 24 horas. El jefe de la policía de Loday, Larry Hansen, fue avisado de inmediato para encargarse del caso. La agonía de tener a tus hijos lejos es un temor de todos los padres. Creo que es el temor de una comunidad. Queremos a nuestros hijos seguros y particularmente queremos que estén seguros en sus hogares. La peor violación que le puede ocurrir a un niño es ser secuestrado fuera de casa. Los oficiales intentaron contactar a los padres de la víctima en Michigan, pero no ocurrió de manera inmediata. Descansaban en una cabaña remota, por lo que las autoridades de Michigan debían informarle sobre el secuestro de su hija. Las dos chicas dejaron la casa y fueron enviadas a un hospital para una evaluación antes de ser entrevistadas. La policía dispuso información sobre la placa del auto deportivo y la descripción de la niña desaparecida. Mi mayor temor era que este caso terminara como muchos otros, que tuviéramos un homicidio. Tú tratas de no enfocarte en ello, pero reconoces que el tiempo es esencial. Y ese individuo secuestró a una pequeña por una razón específica, una razón que solo especulamos, pero solo él sabe en su mente y corazón qué hará. Entonces, nos queda hacer todo lo posible para recuperarla pronto y con optimismo lograrlo. El jefe no perdió tiempo en llamar al FBI. El agente especial Charles Riley de la oficina del FBI en Sacramento sabía que debía actuar rápido si querían hallar a la jovencita. En ocasiones, los secuestros se hacen interestatales y a veces no. El problema es que no sabemos. Y si esperas a saber que haya un nexo interestatal en el crimen, a veces nos frena en el juego de obtener buena información. Entonces, lo manejamos de una vez como un secuestro. A las 8 de la noche, más de una hora después del rapto, los expertos del equipo de recuperación de evidencias del FBI y el Departamento de Justicia de California inspeccionan las habitaciones donde estuvieron las jóvenes cautivas. Durante las siguientes 12 horas, ellos recolectaron vellos y fibras a través del lugar. Los expertos también limpiaron las superficies para buscar huellas digitales. Esperan que algún rastro de evidencia ayude a identificar al agresor desconocido. En el hospital, la hermana mayor de la víctima y su amiga, aún agitadas, le contaron a una detective de Loday que nunca antes habían visto al atacante. Las chicas lo describieron como un hombre de 1 metro 74, bronceado, tonificado, con muchos tatuajes. También detallaron lo ocurrido solo horas atrás. La jovencita manifestó sentirse aterrorizada cuando su amiga no respondía, tras salir a atender al extraño. Katie, ¿dónde estás? La chica la encontró en la cocina con un hombre sujetando un cuchillo contra su garganta. Por instinto, la chica trató de proteger a su amiga, pero el agresor era demasiado fuerte. ¡Camine! El sujeto forzó a ambas a subir hasta las habitaciones. La hermana mayor llegó momentos más tarde. Las niñas dijeron que fueron amenazadas de muerte si no cumplían sus exigencias. Sintieron pánico al preguntarse qué habría hecho con la chica secuestrada. Como únicas testigos, tenían que dar mayores detalles al retratista lo más pronto posible. Para los residentes del norte de California, este crimen resultaba muy familiar. En menos de un año, una joven de 12 años, originaria de Petaluma, llamada Polyclas, había sido secuestrada y más tarde se comprobó su asesinato. Nuestro caso tenía extrañas similitudes con el ocurrido con Polyclas. Había tres chicas en el domicilio, al igual que en el caso de Polyclas. Ambos sospechosos utilizaron cuchillos. Ambos sospechosos se llevaron a una de las chicas que estaban en la casa. Aunque el asesino de Polyclas estaba detrás de las rejas, la policía esperaba que el desenlace del caso actual no terminara en tragedia. Los investigadores de Loday solicitaron ayuda a la fundación Polyclas. Tras la muerte de Poly, la fundación ayuda a las autoridades con información que pueda esclarecer casos de secuestro contra menores tan pronto se produzcan. Hice una primera llamada. Los contacté porque tenían los recursos para apoyar en este tipo de investigaciones, los cuales no teníamos. Tienen su propia red. Cuentan con tiendas y estaciones de servicios 24 horas, las cuales envían por fax copias de folletos. De esa manera, las personas que viajen pueden estar precavidas ante este tipo de incidentes. En la estación de policía de Loday, las jovencitas describieron cómo se veía el sospechoso. Tal como lo identificaron en la escena del crimen, cada uno de sus brazos estaba cubierto de tatuajes. En la mitad de su espalda llevaba el dibujo de una calavera. Tenía el cabello rubio, ojos azules, un bigote y barba desaliñada. Los investigadores enviaron el retrato hablado a cada agencia de seguridad y medio de comunicación en la zona. 32 kilómetros en una vía desolada, en un área rural del condado de San Joaquín, un ranchero iba de regreso a casa a eso de las 8 y media de la noche, cuando notó un incendio en el pasto. A lo lejos observó un autodeportivo aparentemente abandonado con sus puertas abiertas. Un autodeportivo en mi propiedad, envíen a alguien inmediato. Llamó al 911. Los bomberos fueron los primeros en llegar. Un incendio forestal al norte de California puede extenderse rápidamente con resultados devastadores. Contuvieron las llamas antes de que alcanzaran al autodeportivo rojo. El alguacil de San Joaquín, teniente Mike Padilla, llegó momentos más tarde. Recibimos el aviso de un incendio, un incendio sospechoso. Las llamas cubrían el lugar y allí estaba el vehículo abandonado. Cuando vimos el auto, este coincidía con la descripción transmitida en señal de alerta por la policía de Loday. Era muy similar al vehículo. Y cuando pudimos acercarnos al auto y leer la placa, la registramos en nuestra lista. La policía confirmó que ese era el vehículo. Al parecer, el auto provocó el incendio tras rodar por el terreno del ranchero y detenerse contra unos escombros. La policía no encontró signos de la víctima o el secuestrador. Solo podían esperar que estuvieran cerca y la chica siguiera con vida. A las ocho y media del 2 de julio de 1994, una hora y media tras el secuestro de una chica en Loday, California, los investigadores hallaron el vehículo robado en un incendio registrado en el condado de San Joaquín. La chica y el secuestrador no estaban allí. El alguacil de la localidad, Teniente Mike Padilla, se unió a la policía de Loday y al FBI. El Teniente de Loday llegó y nos reunimos en la escena y llegamos a pensar si era posible que nuestra víctima estuviera en el maletero del vehículo. Y aunque es un auto pequeño, sería lo suficientemente grande para meter a una chica. Las llaves no se encontraban, entonces los bomberos cortaron el seguro del maletero. No escucharon ruidos ni gritos. Temían lo peor. El maletero estaba vacío. Aunque no encontraron nada dentro o cerca del vehículo que indicara el paradero del sospechoso, el autodeportivo se convirtió en el nexo de la búsqueda de acuerdo al agente especial del FBI, Charles Riley. No sabíamos si la víctima y el agresor estaban cerca del auto o su posición. Actuábamos bajo una premisa que podían estar muy cerca. Nuestra mayor preocupación era hallar a la víctima a salvo y hallar al sujeto si era posible. Como el área era muy remota, era improbable que el asaltante hubiese robado otro vehículo y hubiese huido de la zona. Era más probable que estuviera a pie, por lo que tomó a la víctima de 12 años de edad y la movió a través del terreno escabroso. El teniente de la policía de Loday, Gerald Murray, estaba consciente que las probabilidades de hallarla con vida disminuían. Por estadísticas, es usual que una víctima no viva mucho, una vez que entra a una zona rural y el agresor tenga el control, al igual que este tipo de situación. Entonces, estábamos muy preocupados por cómo ella vivía esta experiencia. Teníamos que enfocarnos en lo que sabíamos. Nosotros teníamos los recursos, el entrenamiento y el personal que buscaría y hallaría a esta persona. A las 8 y 45, el FBI y la policía local tenían helicópteros en la escena. Desde arriba, guiarían a los investigadores hacia la chica y su secuestrador de hallarse en la zona. Para trabajar en la oscuridad, los pilotos se confían siguiendo un sistema de detección infrarroja, por sus siglas en inglés, FLIR. FLIR es un sensor sofisticado que ilumina todo aquello que irradie calor, incluyendo personas o el motor de un automóvil. En el suelo, las unidades caninas prestaron asistencia. Los investigadores esperaban que su olfato les indicara el rastro del secuestrador y la víctima. Los perros guiaron a los expertos hacia la maleza, pero después de un kilómetro y medio, el sendero se volvió frío. No tomó mucho tiempo para que el alguacil de San Joaquín, teniente Mike Padilla, se diera cuenta que para cubrir todo el terreno necesitarían más personal. Aunque somos un departamento más grande que Loday, esto era incluso más grande que un área que pudiéramos manejar solos, y por eso activamos un operativo de asistencia mutua, algo que hacemos en California, y podemos activar tantos condados como necesitemos para recibir ayuda, y en este caso creo que activamos 10 condados y la respuesta fue realmente increíble. Los alguaciles del condado de San Joaquín también despacharon su autobús móvil para ayudar a coordinar la búsqueda. El autobús podía actuar como el cuartel de operaciones para recibir y enviar información y delegar asignaciones para todas las agencias. Podía moverse a cualquier parte si en algún momento fuese necesario. Los alguaciles de San Joaquín y los bomberos suministraron mapas de vías e imágenes topográficas de toda la región. Su familiaridad con la zona sería un recurso invaluable para ayudar al FBI y la policía de Loday para cubrir tres kilómetros, la máxima distancia que podían manejar con personal limitado. Su primera tarea fue establecer un perímetro tal como lo cuenta el agente especial del FBI Charles Riley. Desconocíamos el tiempo desde que llegó por primera vez el auto hasta que eran buscados tanto la víctima como el agresor, así que intentamos establecer un perímetro en un punto que funcionara. En este caso escogimos las vías de la zona donde fue hallado el auto. Por desgracia, esas vías eran de gran distancia. Debíamos revisar en cada dirección y teníamos que inspeccionar el perímetro para asegurarnos que nadie dejara esa área. Las unidades de patrullaje de California, las autoridades de San Joaquín y la policía de Loday encabezaron una vigilancia a lo largo de las rutas más largas dentro y fuera del área. El perímetro se extendió kilómetro y medio por toda la zona donde fue hallado el auto deportivo. Varios helicópteros permanecían en el aire con la esperanza de detectar a la jovencita y su secuestrador. Dentro del perímetro, equipos de búsqueda interrogaban a los residentes a lo largo del terreno montañoso. Consideraron la posibilidad de que el sospechoso conociera a alguien en la región. Agentes y oficiales suministraron una descripción del secuestrador y su víctima y preguntaban a los propietarios si habían visto algo inusual en las últimas horas. Nadie tenía información y se sorprendían de conocer sobre el intenso operativo. Con la asistencia del Departamento de Alguaciles del Condado Calaveras, pudimos asignarles una búsqueda de propiedad en propiedad. Primero que todo, en las estructuras de cada una. Segundo, contar todos los vehículos, equipo de agricultura, equipos todoterreno, ese tipo de cosas. Y también informar a los residentes qué hacer en caso de que vieran a la víctima o al sospechoso. Había muchas dependencias y graneros en una distancia corta desde el auto abandonado. Los propietarios se dirigían a los oficiales y agentes y les permitían buscar en cada estructura. Tras dos horas, nadie obtuvo rastro del sujeto tatuado o la jovencita. Debido a lo extenso de la zona, los oficiales pegaron cintas amarillas al frente de cada propiedad que habían estado. Así el siguiente grupo sabría cuál localidad ya estaba registrada. Pero a pesar del trabajo, el terreno irregular aún favorecía al sospechoso. Cuando regresaban, preguntábamos, en aquella localidad, ¿era posible que alguien se escondiera allí? Por desgracia, muchas veces, ellos decían, es posible. Tendría que quedarse quieto, tranquilo y oculto, pero era posible. A las once de la noche, tras cuatro horas desde el incidente, los investigadores aún desconocían si la joven estaba viva o muerta. Y no sabían si ella o el agresor seguían en la zona. Los investigadores esperaban que el alertar al público en las noticias los llevaría a otras pistas. El jefe de la policía de Loday, Larry Hansen, ofreció una rueda de prensa para responder a toda la comunidad, incluyendo a sus hijos. Tengo cinco hijos. Mi hija menor tenía cinco años de edad en ese momento y estaba consciente del incidente que ocurría. Ella me veía en televisión, le hablaba a mi esposa, le hacía preguntas. Ya saben, ¿hallaron a la chica? ¿Hallaron a la chica? Por desgracia, la esposa de Hansen le respondía que no. Con el paso de las horas desde el incidente, la supervivencia de la joven desaparecida parecía improbable. Tres de julio de 1994, cinco de la mañana, más de diez horas habían pasado desde el secuestro en Loday, California. El FBI y una docena de agencias mantenían un perímetro de tres kilómetros en el condado de San Joaquín, donde creían que el secuestrador había huido con la jovencita. Más de cien oficiales, incluyendo al teniente Gerrol Moray, lidiaban con cómo continuar mientras existía una devastadora incertidumbre. Estábamos muy preocupados. Es decir, ¿debíamos seguir ahí? ¿Perdemos nuestro tiempo aquí? ¿Está en el sur de la autopista 26 y los perdimos? ¿Le hará más daño? ¿Cometerá un homicidio? ¿Qué se supone que hará? ¿Irá acaso a secuestrar a otra víctima o tomará un rehén? Tienes mucho en tu cabeza y piensas lo mejor. Lo mejor para prevenirlo. Mientras la búsqueda continuaba, un equipo de la policía local y agentes del FBI permanecieron en el comando ubicado en la biblioteca de Loday. Coordinaban docenas de oficiales nuevos y voluntarios que querían ayudar. Sí, agente. El agente de policía Charles Riley ayudaba en la búsqueda. ¿Qué edad tiene? Pues la búsqueda fue organizada en pequeños grupos y a cada uno se le asignó un sector de la investigación. Creo que eran cuatro o cinco personas por equipo, así podían extenderse y cubrir una zona. Asignamos zonas cercanas a cada grupo hasta cubrir el área como un mosaico. Y luego se reportaban de vuelta al comando. Tan pronto salió el sol, los equipos tomaron ventaja de la luz. Iniciaron búsquedas en toda la región con la esperanza de hallar alguna señal de la joven o su asaltante, quizás aún en el área. El agente del FBI Charles Riley ayudó a coordinar estas pesquisas minuciosas. Les dijimos antes de partir que podíamos hallar cosas que resultaran evidencia para el caso. Podíamos hallar ropa a cualquier cosa relacionada. Uno de los problemas era que no sabíamos qué elementos podían estar relacionados o no. Por eso no queríamos dejar pasar por alto cualquier cosa que pudiera ser evidencia. Les dijimos que si hallaban algo conectado al caso, lo marcaran y llamaran. A las 11 de la mañana, los investigadores cubrieron todo el territorio hasta el suroeste, en el perímetro establecido en la autopista 26. Se movieron al sur donde había más lugares para alguien ocultarse. Había huertos con árboles, mucha maleza y bastante pasto. Ocho perros, patrullas a caballo y agentes a pie continuaron la búsqueda en el terreno. El área se volvió tan extensa más allá del perímetro, por lo que nuestra tarea de búsqueda se hacía menos precisa. Si queríamos hallar a alguien tratando de ocultarse, era muy difícil. Evaluamos eso a pesar que pudo escaparse durante la noche, a través del perímetro porque no estaba del todo controlado, o quizás estaba fuera de él antes de establecerlo. Mientras hacíamos la búsqueda para nada, esas dos ideas las evaluamos durante el día. Esperando por una pista, los investigadores sondearon el vecindario en Loday, donde el secuestro tuvo lugar 15 horas antes. Buenas tardes. Como el sospechoso se acercó a la casa a pie, quizás vivió cerca o fue contratado por alguno de los vecinos como jardinero. Descubrieron que nadie lo conocía, pero no recordaban haber visto a un sujeto tatuado. Una jovencita confirmó que había hablado con el sospechoso una hora antes del incidente. El agresor caminó por todo el vecindario, viendo las casas con los anuncios de venta. Hola. Oye, vine por el anuncio de venta. Al igual que en la casa de la víctima, dijo que estaba interesado en comprar y preguntó si podía pasar a revisar. Ella se rehusó y le dijo que llamara a la gente de bienes raíces. Pero no quedó satisfecho. Como continuó insistiendo, el padre de la chica se acercó para ver con quién hablaba su hija. Solo preguntaba si podía ver la casa. Después, regreso. Al ser sorprendido, el posible intruso dejó la propiedad. Tenía tatuajes en sus brazos, bigote. La descripción de la joven sobre el sujeto coincidía con la elaborada por otros testigos. Parecía que el atacante buscaba la oportunidad de asaltar jovencitas. De acuerdo al jefe de la policía de Loda y Larry Hansen. Se vuelve difícil darse cuenta que en efecto hay personas en el mundo que se aprovechan de nuestros hijos para secuestrarlos, asesinan y siguen por allí sueltos como si nada. Aún existen y siguen en nuestras vidas. Hay personas que planifican cómo robar a un niño. Es un hecho espantoso entender que en verdad eso ocurre. Dentro y alrededor de Loda y cientos de voluntarios postearon folletos de la joven desaparecida, incluyendo un dibujo del secuestrador. Con la ayuda de la fundación Polyclass, eran capaces de llenar toda la zona con 20.000 folletos en cuestión de horas. Finalmente, uno de los folletos funcionó. Una mujer y su amigo reconocieron el rostro del sospechoso. Llamó a la policía de inmediato. La mujer le contó a un detective que le parecía que el hombre del dibujo podía ser su hijo de 25 años, Stephen Reese Goehring. Sí, sobre la pequeña. Desde el comando en la biblioteca de Loda y un oficial ordenó a los investigadores ir hasta su casa y tomar su declaración. Entiendo. La casa estaba a una corta distancia desde el vecindario donde ocurrió el incidente. Sí. Cochrane, de hecho, le contó a su madre que tenía la fantasía de secuestrar a una jovencita, de llevarla en su camino y asesinarla. Así que eso sería una fuerte posibilidad. Ella le decía a su hijo Stephen que usara un refugio en la ciudad, pero a veces tomaba un autobús para visitarla. A las tres de la tarde del día anterior, Cochrane salió de casa a pie hasta el vecindario donde ocurrió el crimen. Iba con pantalones cortos y sin camisa. La foto de su hijo encajaba con el dibujo del sospechoso. Y piénselo mejor cuando regrese a casa. Stephen Reese Cochrane estuvo dentro y fuera de prisión varias veces en su vida. Dos meses atrás salió de una prisión de Arizona, tras asaltar a una menor de edad. El FBI nos ayudó con una copia de las huellas de Stephen Cochrane, enviadas por fax. Teníamos unos buenos expertos en el Departamento de Justicia. Levantaron las huellas dentro de la casa, compararon las huellas del señor Cochrane y fue una clara coincidencia. De inmediato, la policía publicó su fotografía en los medios. Esa tarde, 17 horas después del hecho, un ciudadano llamó a la policía para contarles que vio al fugitivo en un estacionamiento a 40 kilómetros de Loday. Había una jovencita con él, la cual gritaba al momento de subir al vehículo. La policía debía actuar rápido. Se querían rescatarla antes que volviera a desaparecer. Tras 17 horas del secuestro de una joven de 12 años en Loday, California, la policía recibió un reporte que ella y el sospechoso Stephen Rees Cochrane fueron vistos en un estacionamiento en la ciudad de Manteca. ¡Conductor! Cuando hay niños secuestrados por un desconocido, las probabilidades de supervivencia disminuyen si no son hallados en las primeras 24 horas. Ahora, salga del vehículo. ¡Despacio! ¡Hacia adelante! ¡Camina hacia atrás! ¿Qué es lo que sucede? ¡Hasta que le diga! El hombre con tatuajes se parecía al sospechoso. ¡Ponga sus manos detrás de la cabeza! Pero no se trataba de Stephen Cochrane. La jovencita era su hija, no la pequeña secuestrada. El error de identidad fue uno de los tantos agregados por el teniente de la policía de Loday, Gerald Moray. Había reportes durante la búsqueda del sospechoso que resultaban en falsos positivos, pero igual debían ser investigados y revisados, lo cual agregaba confusión al proceso. Por ahora, más de 400 oficiales y voluntarios servían en la búsqueda en San Joaquín, donde el agresor abandonó el vehículo robado 18 horas antes. Aún no habían señales, ropa o pisadas del sospechoso o la chica. Aunque el fugitivo hubiese perdonado la vida de la joven, su condición estaría en peligro con el calor al norte de California. Sobre todo si estaba atada o herida. Comienzas con el pasar del tiempo a sentir que obviamente lo peor va a suceder. Conversé con varias personas en el comando. Nos sentábamos a discutir todas esas emociones y sentimientos. Es una forma de desahogarse, creo que por salud mental. Siempre que concluyes, sientes un segundo aliento, otra ráfaga de esperanza, algo más que hacer, otra manera de organizarse, otro paso que logre un buen resultado. A las dos de la tarde, un auto se acercó hasta los oficiales, en una vía dentro de los tres kilómetros del perímetro. El residente se conmovió tanto con el caso que sintió la obligación de ayudar. El voluntario condujo por las carreteras de la zona, revisando los campos, buscando alguna señal de la víctima o el atacante. Charles Riley, agente del FBI, afirmó que su colaboración marcó una diferencia. Las pesquisas seguían, sobre todo en el área del sur, la zona alrededor del arroyo y el follaje pesado. La búsqueda siguió en esa área cuando un auto en la vía vio a una persona. Era una zona donde no teníamos equipo de búsqueda. Justo después de que el conductor dejó su residencia, vio a un hombre sin camisa merodeando en el pasto. El sujeto era rubio y usaba pantalones cortos, como describían las noticias. El testigo estaba seguro que era el sospechoso, pero la niña no estaba a la vista. Aún después de 19 horas y varios kilómetros, era la primera esperanza que tenían los investigadores de hallar al fugitivo. Uno de los oficiales avisó por radio para alertar sobre la posición del sospechoso. Una respuesta rápida era esencial para encerrarlo antes de que se alejara. Tanto agentes como detectives convocaron a todo el personal. Recibieron otra llamada, esta vez de un oficial de pesca y caza. Una voz alcanzó la radio y decía, hay un sujeto aquí en los corrales de caballos. Era un tipo de pesca y caza que hablaba coloquial por la radio. Así que nos congelamos como un ciervo en autopista. ¿Entendí bien lo que dijiste? ¿Fue un sujeto o un sospechoso? Un sujeto puede ser cualquiera. Podía ser alguien no involucrado. Sí, seguro es el tipo, ya saben. Nos quedamos... Nos salieron antenas con la piel de gallina y todo. Entonces un agente federal, mi contraparte y yo, esperamos en un auto y nos movimos. Los oficiales más cercanos a la zona encontraron un molino junto a un comedero para ganado. Tres agentes armados tomaron posición más allá del pasto. Vigilaban en silencio, mientras el sujeto se movía sin la pequeña. Eran capaces de reunirse y esconderse antes que el sujeto alcanzara la colina. El sospechoso parecía moverse en esa zona, quizás deshidratado y asumiendo que encontraría agua en ese lugar. El fugitivo parecía exhausto, pero la policía no sabía si aún portaba un cuchillo. Policía, deténgase, sus manos detrás de la... Finalmente atraparon a Stephen Rees Cochran. El ex convicto afirmaba no saber por qué lo arrestaban. Decía que no recordaba nada de lo ocurrido en las últimas 24 horas, asegurando que estaba bajo el efecto de las drogas. Cuando los investigadores le preguntaron sobre la víctima, se rehusó a responder. Para el jefe de la policía de Loda y Larry Hansen, fue un momento de emociones encontradas. Era un alivio saber que ya estaba en custodia, pero me dolía porque la víctima no estaba con él. Me preocupaba mucho que no estuvieran juntos, así que no me dejé atrapar por el hecho de que lo teníamos. Aún había una pequeña que encontrar. Como Cochran se rehusó a cooperar, el paradero de la chica y su condición eran aún inciertos. Pero los investigadores no descansarían hasta recuperar a la joven o su cuerpo. En julio de 1994, tras 20 horas de búsqueda, el FBI y las autoridades locales arrestaron al atacante Stephen Rees Cochran. Cochran se rehusó a decir si la niña estaba viva o muerta, o incluso si estaba en la zona remota donde fue capturado. Aunque las probabilidades de supervivencia en un terreno escabroso parecían imposibles, el jefe de la policía de Loda y Larry Hansen mantuvo la esperanza. La mayoría de los niños que son secuestrados nunca los encontramos o los encontramos sin vida. Y mientras el caso se desarrollaba, era consciente de ello. Sin embargo, nos manteníamos positivos y con toda la atención en creer que sí la encontraríamos. Las autoridades luchaban con el qué hacer ahora. 400 investigadores, 10 perros policías y 3 helicópteros buscaban desde el amanecer, pero no eran capaces de hallar ni la más mínima evidencia del paradero de la chica. El teniente de la policía de Loda y Gerald Moray evaluó las posibilidades. En ese momento teníamos dos opciones. Intentar seguir el olor del sospechoso desde donde fue arrestado hasta la víctima o iniciar una búsqueda desde el área acercada en la autopista 26. Caminar hasta el norte y con suerte llegar a donde estuviese la víctima. Un gran grupo de voluntarios estaba listo, organizado a lo largo de la zona cerca del pasto, esperando la orden de proceder. Agentes y detectives estaban preocupados y debían dejar pasar a ese grupo al campo. La multitud tal vez dañaría la evidencia o pasaría sobre la jovencita sin verla. Era un momento crítico y al igual que los investigadores, el agente especial del FBI, Charles Riley, sentía la urgencia. Piensas mucho en las familias porque todos allí tienen una y tratas que sea profesional, pero se convierte en algo personal. Te preguntas si es tu hermana o tu hija. Siempre piensas esas cosas. Los investigadores decidieron que la mejor propuesta era usar perros nuevos para rastrear el olor de Cochrane hasta el abrevadero. El problema era que a la unidad canina le tomaría 30 minutos llegar al lugar. Pero los voluntarios no querían esperar. Me di cuenta que algunos civiles saltaban la cerca hacia la escena del crimen. Entonces envié al equipo para que desalojasen el área. No escuché o vi el lenguaje corporal de la gente que venía por la línea desde el punto donde cruzaron la cerca. Era obvio que sucedía algo, pero en ese momento no podía distinguir qué decían hasta que alcancé a entender. La multitud gritaba, es ella, es ella. Como un fantasma, una pequeña figura apareció detrás de la maleza. Nadie podía creer lo que sucedía. La chica estaba viva y se movía para el júbilo de los investigadores. El detective ordenó a los oficiales reunirse con ella. Cuando vi a la niña salir de la maleza, todas mis emociones se desbordaron. Todos mis temores, preocupaciones, la desesperación, ya no estaban. Francamente me tomó unos 10 minutos reponerme y volver al ruedo. Las personas chocaban sus manos, se abrazaban, saltaban, reían, lloraban. Fue asombroso. No solo fue nuestro trabajo, fue algo de la comunidad. Y ciertamente apareció en ese momento una emoción que lo envolvió todo. La niña fue trasladada al hospital donde se reuniría con sus padres. Al día siguiente, el 4 de julio, a pesar de su dura experiencia, la chica se sintió lo bastante fuerte como para acompañar a su padre, un detective y al fiscal a los lugares donde Cochran la escondió durante la búsqueda. Bueno, recuerdo que él vino por acá. Según Katie, para evadir la captura, Cochran se ocultó con ella en el pantano. La forzó a quedarse escondida, medio sumergida en el agua pútrida de un estanque. No tenía que beber y ella no había comido en más de 24 horas. Cochran no dejaba de moverse. No se quedaba quieto por mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Cállate! La pequeña le mostró al grupo otro escondite. Dijo que se ocultaron debajo del heno. Dígame, ¿qué sucedió? Durante el tiempo que permanecieron en su último escondite, un comisario en un todoterreno recorría la línea cercada a no más de nueve metros de donde se encontraban. La víctima en ese momento, aunque no estaba bajo amenaza o herida, intentó poner su pie en el pasto y así llamar la atención del comisario, pero no tuvo éxito. De acuerdo a su relato, Katie se quedó dormida. Cuando despertó, Cochran ya no cargaba su cuchillo. Lo recuerdo bien. A varios metros de distancia, la policía localizó el arma blanca. Es un cuchillo. Más tarde, las autoridades obtuvieron la huella digital del agresor. Es esa. Tras calificar para un juicio, Stephen Reese Cochran fue hallado culpable por 23 cargos, incluyendo secuestro, asalto, violación de propiedad privada y robo de auto. La corte de San Joaquín lo sentenció a 106 años de prisión. Incluso la hija menor del jefe de la policía de Loday, Larry Hansen, comprendió la importancia del caso. Cuando todo acabó y ya era capaz de volver a casa, al fin pude retomar el sueño. Mi hija llegó más tarde y decía que la pequeña la habían encontrado. Ella pasó por el pasillo, entró a mi habitación, besó la puerta y dijo, Gracias, papi. Cuando hablo con otros oficiales de este tema, hago hincapié en que una niña de 5 años pudo entender el impacto en este caso. Imaginen el impacto que tendría en la comunidad. El exitoso desenlace del caso en Loday, California, con el legado de Poli Clash y la fundación de niños desaparecidos, se convirtieron en modelos para el manejo de otros casos de secuestros en todo el país. Con una respuesta rápida de ciudadanos y oficiales por igual, las comunidades aprenden cómo incrementar los porcentajes de supervivencia cuando uno de los suyos desaparece.